Presidente de Aragón, Presidente de las Cortes, Justicia, Delegada del Gobierno, Alcalde, Consejeras y Consejeros, Portavoces, Familia, Amigos y Amigas, buenos días. En primer lugar, quiero agradecer al presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, la oportunidad que me brinda de dirigir la sanidad pública aragonesa. Soy una médica vocacional que tengo un gran amor a mi profesión y me siento plenamente integrada y comprometida con mis compañeros, con todo el sector sanitario y, como no, también con los pacientes. Tengo la suerte de trabajar en una profesión con la que disfruto y con la que me siento gratificada día a día. Pero también soy una firme defensora del sistema sanitario público desde mis más firmes convicciones socialistas. Creo que existen momentos, como el actual, en los que es necesario hacer un ejercicio de responsabilidad y dar un paso al frente aceptando retos que, en otros momentos menos difíciles, he eludido. Sé que no tengo experiencia en gestión, pero vengo con fuerza e ilusión y no diréis de mi total entrega en aras de consolidar el sistema sanitario aragonés. Nuestra sanidad está entre las más valoradas de España, tal y como viene poniendo de manifiesto la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, que la coloca entre las cinco primeras. La ciudadanía aragonesa ya sabe que tiene la suerte de contar con una sanidad pública de excelencia, pero no somos conformistas, sino ambiciosos. Queremos una sanidad aún mejor, que sea eficiente y eficaz, no solo en situaciones normales, sino también en momentos tan excepcionales como en la actual. Para ello se necesitan medios, medios que permitan que nuestros sanitarios trabajen con plenas garantías de seguridad. Soy consciente de que no es lo mismo analizar la situación en el ejercicio de la profesión médica que teniendo que adoptar las decisiones desde puestos de responsabilidad de gestión. Sé que en este contexto todos podemos cometer errores y es un rasgo de valentía y ética asumir las consecuencias que estos errores conllevan en el ejercicio de la actividad política, y más cuando se trabajan las condiciones de intensidad y estrés a los que nos somete esta crisis sanitaria. Estas consideraciones no deben enturbiar el hecho incuestionable de que Aragón se encuentra hoy en la fase 1, evitando el colapso sanitario, y esto gracias al esfuerzo conjunto de nuestros excepcionales profesionales sanitarios, a la responsabilidad de la ciudadanía, pero también a la gestión realizada por la anterior consejera Pilar Ventura y todo su equipo. Esta pandemia nos ha sacudido como un tsunami, y aunque la solidez de nuestro sistema sanitario y el trabajo sobrehumano de nuestros profesionales ha hecho que nuestros cimientos resistieran, más de 800 aragoneses han perdido la vida y han quedado de descubierto aquellos elementos más frágiles de nuestra sociedad. Ancianos, personas sin recursos, enfermos psiquiátricos, mujeres confinadas con sus maltratadores, a los cuales nuestra sanidad tiene obligación de proteger. Juntos tenemos que reparar las heridas que inevitablemente nos deja, listas de espera, demoras de cirugía, patologías crónicas, y estoy segura de que lo haremos rápido y bien, con soluciones imaginativas e innovadoras, y con nuestros sanitarios, gestores y ciudadanos, trabajando codo con codo, con el fin común de restaurar y mejorar uno de nuestros bienes más preciados. Por ello, tiendo la mano a las entidades profesionales y sindicales para hablar, para dialogar, para establecer acuerdos desde la responsabilidad de todos. Es fundamental trabajar en las líneas ya iniciadas de potenciación de la atención primaria, que adquiere un papel protagonista en este nuevo escenario, reconociendo el trabajo que se realiza diariamente en nuestros centros de salud con recursos muy limitados, en la atención en el medio rural, en los profesionales de hospitales, en definitiva, en todo nuestro sector sanitario, sin olvidar que nuestra prioridad ahora es superar esta terrible pandemia. Entre todos lo vamos a conseguir. Voy concluyendo, no sin antes afirmar que lo que soy y lo que siento, se lo debo a mi familia. A mi padre, Florencio Repolles, que nos educó en la tolerancia y en respeto. A mi hermano Florencio, que fue maestro del talante y del diálogo. A mi madre, Conchita, que es el soporte anónimo que sufrió más que nadie sus prematuras pérdidas. Y a mi marido, Javier, por su apoyo incondicional. Permitidme que termine esta intervención con uno de los versos favoritos de mi padre, del poeta Miguel Hernández, de especial sentido hoy para mí. Pero hay un rayo de sol en la lucha que siempre deja la sombra vencida. Muchas gracias.